Música 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 Que buen día se hoy Bueno, hora de empezar el día Bueno, voy a revisar que hay en el refri Ah, no hay nada Bueno, luego voy a comprar Para mí voy a ver algo en la tele ¿Qué? ¿Llaman a la puerta? Ah, voy a ver quién es ¿Qué está pasando aquí? Música ¿Usted qué ha detenido señor? Música ¿Qué? ¿Qué? Ah, hey, ¿por qué me detuvieron? Señor, lo detuvimos a usted Porque usted debe de participar En una serie De Anthony Queen Eh, esperen Anthony Queen ¿Quién es él? Anthony Queen Es un youtuber que lo está buscando usted señor Para hacer una serie Entonces, usted ¿Qué dice señor? Participará Si lo hace Si lo hace Lo dejaremos libre Si no lo hace Entonces usted Tendrá cadena perpetua Usted decide señor Ah, entonces Si